Seguro que sí. Buenas noches, oiga, de nuevo viviéndonos las caras. Un saludo bonito desde Colombia. Vamos, y contigamos como música, que vinimos a gozar, maestro. Claro que sí, esto que le encanta a Sandy. Ella le encanta y ustedes le van a ayudar a cantar este bonito tema. Que nadie sepa ni sufrir. ¡Viva, viva! No me asombre, si te digo lo que tú dices. ¡Ey! Con mi credo, con mi corazón, con mi corazón. Por el cuerpo de tus hijos, los ojos negros. A tu mano en el camino del tronco. Y me está quebrándola más tiernamente. Y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas ganas de vida. Y te beso en tu corazón, yo bebé. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste. Y no puedo conformarme sin poderte contemplar. Porque cada semana, mi cariño tan sincero. No me consiguieras, pero te nombre nunca ya. Amor de mis amores, sin descansar de quererme. No hay cuidado de la gente, de tu nombre me dará. Y de lo que me sigue, amor me cambió mi suerte. Según la vez de mí, que nadie se va a vivir sufrir. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas que a la fe de vida Sin el beso de tu montaño me di Amor de mis amores, si te cantes de quererme Ha inclinado que la gente de tu nombre enterará Y que no puedo decir que a un hombre cambió mi suerte Sin el beso de tu montaño me di Sin el beso de tu montaño me di Sin el beso de tu montaño me di